qué es la que hay hoy estamos con el panita juan camilo angulo estamos hablando de jugador abogado usted sabe cómo es el gran dinamita el famoso dinamita antes de continuar yo lo voy a poner de una vez a que tiene el pasito porque después me maneja los ritmos que tinta y bueno como celebraría el gol al estilo dinamita bueno papi hoy hoy este es su presente usted es el capi el cali el del brazalete el que controla el que dice tin tan mané me da y mané me da ya si o no que se siente ser el capitán del cali esa responsabilidad esa papa caliente tome con marca y es una responsabilidad pero bueno son cosas que uno con el tiempo del fútbol ha ganado mucho conocimiento mucha experiencia y para mí es un orgullo ser el capitán de una institución como el deportivo cali bueno papi al igual que yo usted es un man de finales y todo el evento no los que hemos jugado finales sabemos cuál es la cinta y pero hábleme clásico aquí no no vamos a decir nombre pero más de uno antes de los partidos que está aquí que usted lo presentaba en el sanitario a lo bien hábleme clásico ahí no me va a manejar los ritmos es normal es normal porque son partidos que son decisivos son partidos que vos puedes quedar en la gloria o lamentablemente no es normal se siente antes del partido de antes antes de llegar al estadio esas mariposas como uno dice pero yo soy uno de los que cuando ya o la gente la hinchada fuera del estadio me emociona y quiero que el partido arranque rápido y cuando arranca el partido ya todo es emoción los pelados creen que eso es que llegó y pegó así nomás no es un proceso es un proceso porque bajar otra vez no es un proceso eso ya es un nacimiento de nacimiento o vía en florida y lo que los pelados piensan que eso llegó y pegó y tini ya no no vía en florida y venía a entrenar a cali todos los días todos los días bueno contando ahí cómo fue el proceso pues a los pelados para que todos los días estudiaba y me tocaba salir disparado para los entrenamientos en ese tiempo entrenaba primero en naranjal más más cerca donde me dejaba el bus de día pero ya después fue acá a la troja en panze un trayecto bastante largo pero bueno eso fue gracias al al punto del trabajo y la disciplina que se logró estar un estado bueno yo pienso que vos tenés un poco de camisetas que has comprado y todo para formar la casa y de qué tipo de equipo en esas sí sí las compré las compré no pues en la actualidad la del Deportivo Cali la de América que todo el mundo sabe que todo el mundo quiere con el mundo en esa camiseta la de Medellín la de Changrai en Chenoa de Chino esta es la religión que todo el mundo quiere con esta camiseta la cambiaste coronaldiño ahí la cambié coronaldiño la del Pás de la liga y todo claro y me refiero aquí cortico hasta que cuando vengo al Brasil La de cúcuta y la de tigre Que, pues bueno, no huele mucho ¿Y vos sos buena cucharita? ¿O qué es lo que más te gusta de la melona? Sí, sí, yo me huele Pero el pescado es mi pasión O los langostinos Y, aparte, el asado O sea, es que el asado no puede faltar No, yo soy más suave Me gusta cuidarme más las verduritas No, obviamente aquí se come Muy bien O sea, la verdad siempre come bien Pero yo no creo que vos es como así Pero yo no creo que vos es como así Pero yo no creo que vos es como así Bueno, padre, hablame clásico ¿Vos crees en Dios? ¿Y crees que ha sido fundamental en tu carrera o qué? Es lo primordial Dios, lógicamente, pero es Dios Y ha sido primordial para Para mi carrera profesional Y para mi vida también Entonces, creo que Dios es el primero que debemos tener en todo momento Beriche, ¿y vos Mantenerlo con los tobillos rusios también o qué? ¿Sí, sí? No, yo le meto puro aceite de cocina a eso Sí, hay que echarse, ¿no? Eso a la fija, papi Eso Con el aceite A la fija ¿Vos tuviste un momento en donde Pensaste que no iba a llegar? ¿Pensaste en tirar la toalla y todo el evento? ¿Por qué va? Es que... Sí, claro Yo tuve que pasar muchos Muchos problemas Muchos inconvenientes Donde hubo un tiempo que me querían sacar De la inferioridad de la América Porque no crecía Y en su momento, obviamente, me frustré Porque el sueño de todos jugadores Llegar a ser jugador profesional Por ahí me costó en ese tiempo muchísimo Muchísimo Pero bueno Gracias a mi mamá Que siempre estoy agradecido con ella Porque siempre me ha apoyado muchísimo Y a los profes A los profes que estuve en ese tiempo El profe Uki Me ayudó en lo mental A ser fuerte A seguir mi proceso Y empecé a crecer En lo físico También me ayudó a crecer en lo físico Que era lo que él quería Y desde ahí Nunca jugué mi categoría Mira Nunca jugué mi categoría Siempre jugué dos Tres categorías Más arriba de la que De la que era mi edad Y lógicamente Pues obviamente Por eso se Avanzó mucho más rápido Y por eso Debuté más rápido ¿Qué consejo le da a los pelotos que están entrenando Y que van a llegar a los profesionales? ¿Cuál es la clave para que ellos lleguen? No, que sean constantes Que tengan mucha disciplina Que sean en el terreno de vuelvo a entreguen al máximo Obviamente es algo de que Ahora la disciplina es fundamental para que Fue a lograr todos los sueños que se hayan trazado Y nada Sé constante Sé constante Que seguramente Va a llegar la recompensa No es fácil Es un proceso ¿No? Sí Vamos a ver Estamos hablando de un abogado Porque sabemos de eso ¡Suscríbete al canal!